Hola, Amanda. Hola, Zach. ¿Cómo estás? Bienvenidos a la Cocina Loca. Hey, Zach. ¿Qué vamos a hacer hoy? Salsa. Salsa. Primero vas a lavar sus manos. Después vas a agarrar los ingredientes. Tú necesitas un libra de tomates maduros picados. Después vas a picarlos. Y quieres tres chiles jalapeños sin semillas. Dos cucharadas de jugo de lima. Dos dientes de ajo finamente picados. Dos. Y un cuarto cucharada de sal. Después agajas un trece tazas de cilantro fresco. Ahora voy a picar los tomates para la salsa. Tres tomates que estoy cortando son del jardín del señor Inglesias. Entonces cortas en esta dirección. En esta dirección. Cuidado con los dedos. Cuidado con los dedos. Diedos. Diedos. Para no cortarlos. Aquí está el otro tomate que voy a cortar. Quieres dos tomates para la salsa. Aquí estoy cortándolos. Míralo. Mira. Aquí estoy poniendo los tomates en otro plato. Podemos usar este plato para cortar la cebolla. La cebolla. Cut down. Ok. Al cortar los tomates vas a cortar la cebolla. 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 Vale. Ok. Estoy llorando. Aquí está la cebolla que voy a poner en otro plato. Otro. Otro. Ojos. Como me hizo llorar mucho. Mis ojos. Después de cortar la cebolla vas a cortar. Picar el cilantro. Cilantro fresco. Este cilantro es de el jardín de Stater Brothers. Y cardenas. Ahora estoy cortando el ajo. Mira, mira. Mira, ven, ven. Corta el ajo en tres picados. Un. No. Uno. Dos. Tres. Después vas a cortar muy... Muy chiquito. Muy chiquito. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y cuidado con los dedos. Y vas a cortar los tres picados. En dos. Qué fácil. Qué fácil. Ahora agarra los... El otro. El otro diente. 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 Y corta en tres picados. Un. O. Dos. 2 y 3. Y vas a cortar otra vez en la misma manera. Pecados chiquitos. Ahora vamos a poner un poquito más calor en esta salsa con los chiles. El chile y cortar las semillas. Así. Cuidado con tus manos. Uy, es muy caliente. Así. Cuando todos los ingredientes están picados, vas a mezclarlos en este chazón. Primero, vamos, voy a poner un libro de tomatoes. Después, voy a poner la cebolla. Así. Y después, vamos a poner los chiles. Los 200 de ajo. Y ahora, el cilantro fresco. Ya que todo está preparado, vas a mezclarlos juntos. Oh, yo tengo una historia. Esta salsa me recuerda cuando a mi abuela cocinaba la. Ella preparaba sus salsas cuando teníamos fiestas. Cuando yo era una niña, ella me decía, Oh, es muy delicioso. Ella se gustaba en sus tacos, burritos o con los chips de tacos de maíz. Ella siempre me decía, cuando tengas 15 años, te voy a enseñar cómo preparaba esta salsa. Mi abuela le dio el nombre de esta salsa. Para ayudar esta salsa, voy a poner lima. No tiene jugo. No tiene jugo. Ahora, esta salsa, el pico de gallo. Stop. Adiós. Hola. Open the door. Open the door. I can. Hola, hola. Bienvenidos a la cocina loca. We'll do it after. Open it. Hola, man. Hola. Hola, hola. Come on. Come on. Hurry. Hola. Como estas? Bienvenidos a la cocina loca. Hola. Hola. I have to cut this whole part out because I'm not talking. Okay. No. No? No? Que después de cortar la cebolla... Can you see the cebolla in there? No. But the cebolla is supposed to be cut. Ella preparaba sus salsas y... Cuando teníamos una fiesta... Oh, quit it. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Ay, amor, amor. Cuando lo damos a hacer. Y... Ahora... Vamos a poner... Mmm... ¿Qué vas a hacer? Ahora vamos a cortar los chiles. Picante. Corta así... Con el... ¿Qué está? Con este aquí. Con... Con... Corta en el... No? ¿Qué será? Corta en el... ¿Cómo? No. Encima del chile. Y... Corta en el... En parte de arriba. En parte de arriba. Perdóname si llore. No, no estoy. ¿Estás llorando? No. Oh, me acuerdo... Recuerda... Ella preparaba su salsa y con... Corta los tomates... Los ma... Tomates... Parece muy bueno. En pedesitos chiquitos. En pedesitos chiquitos. En pedesitos chiquitos. Pasa. ¿Qué tal? No me sé. Pasa. Y... Tres chiles de pení. Y... Oh... Oh, how is it one third? Un trece. Un trece taza de cilantro fresca... 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 Fresca. 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 Tres chiles de jalapeños sin semillas y vas a picarlos. Tu... 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 You know, say that word. Ok... playing this record... Thefalls... la plaza... La plaza.... Loves. Compensbre. initiative.